Hola, mi nombre es Josefina Fréderi y los invito a la exposición de la Escuela de las Formas acá en el Centro Cultural de Los Cóndes, donde estoy presentando, bueno, son muchos artistas egresados de Egipterra, yo estoy presentando dos libros de una serie que tuvo una muy fuerte conexión con la tradición oriental, el arte oriental, y bueno, este bien colegado está hecho con la fiturica de rocío sobre papel, y este bien colegado está hecho con lápiz y este seco sobre papel. Así que los espero, los invito a las exposiciones hasta finales de julio, así que hay tiempo, y nos vemos.